Esta mañana también estamos pendientes de las concentraciones convocadas por los principales sindicatos educativos, CESIF, UGT y Comisiones Obreras para protestar contra la decisión de varias comunidades de adelantar las oposiciones a profesores para no tener que aplicar el decreto que obliga a reducir la temporalidad en el sector público. Es que es un despropósito que las comunidades autónomas, haciendo caso omiso a la normativa vigente y por la falta de liderazgo del Ministerio de Educación, se permita que dejen de convocar más de 25.000 plazas, impidiendo una reducción de la temporalidad.